El emperador Julio César El emperador Julio César Yo no me podía perder la oportunidad, sobre todo si hablamos de feminismo, de mujeres y con una carrera importante y sobre todo porque este también tiene muchas cosas que decir. ¿Qué opina de nuestra petición de aborto legal, seguro, libre y gratuito? A ver, yo estoy de acuerdo con los tres causales, pero no estoy de acuerdo con el aborto libre para todo el mundo. Siento que también la mujer y el hombre tienen, o sea, si van a tener relaciones sexuales, ¿qué les cuesta la píldora o el condón o alguna cosa? Creo que al final... Y frente a la posibilidad de la mujer de decidir por una misma, por el matiz te lo propongo. A ver, yo entiendo que las mujeres tienen derecho a decidir... Tenemos, tenemos. Es que ya no voy a tener guapo. No, yo tampoco, el tema es que cuando tú has visto un feto de tres meses, chuparse el dedo... ¿De tres meses? Tres meses. Pero no estamos hablando de tres meses. Tres meses. Sí, por tres meses. Estamos hablando de menos, ojalá. Ah, bueno. Sí. Pero también existe la píldora del día después. Sí. ¿Por qué no la píldora del día después? ¿Por qué el aborto? O sea, cuando por ejemplo el feto viene con que no tiene posibilidad de vivir fuera del útero, bueno, ¿qué vida estás defendiendo? ¿Qué vida estás defendiendo? No estás defendiendo vida. Cuando es una violación, a mí me parece que obligarte a tener un niño de una violación es como inaceptable. Cuando está en peligro la vida, la muerte, la madre de todos modos. Pero un aborto libre cuando existen tantas otras alternativas de evitar quedar embarazada... Yo pienso que tú... Yo solo lo expongo por el hecho de ser mujeres y tener que cambiar tal vez el switch de decir tenemos derecho a decidir. La conversación está recién empezando. Lo bueno es que nos sentemos todas y todes a conversar. Tal cual. Evelyn Matei, muchas gracias por haber venido a nuestro departamento. Gracias, Nata, como siempre. Gracias a ustedes por la libertad que me dan. Muy bien. ¿Y nosotros nos vemos mañana, compañeritos? Ay, qué gran sorpresa lo que me pasa mañana. ¡Pamela! ¡Ya nos vemos mañana! ¡Chao, chao! ¡Ya!